Se apoya en Cristo, no hay nada más. La bendición cuando usted se apoya en Cristo. Mire, usted se apoya en Cristo y usted no se va a caer. Él no falla, Él está ahí. Él está contigo en Jesús. Vamos a cantar de todo. La bendición cuando usted se apoya en Cristo. 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 que no hay momentos de dificultad, vida es así. Y donde quieres acércate ya, y ronco el tuve en las manos y las horas, y el tuve en tu amor y la soledad, y el tuve en la vida y nunca más se te caerá. Levanta su mano al cielo contigo y le cante a ti, porque tú nunca más se te caerá. Cuando quieres acércate ya, tengo la confianza, como fías, como fías, el cuerpo me escapará. Amóyate en mí, se ve tus brazos fuertes cuando vienes morir, y se ve que yo siempre estaré para ti, y no hay momentos de un cero, la vida es así. La vida es así. Hacércate ya, y no se va pa' claro cuando sigues sonido, y se ve que yo siempre estaré para ti, y no hay momentos de un cero, la vida es así. Hacércate ya, y no se va pa' claro cuando sigues sonido, que en medio de tu amor no haya una soledad, que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te regalara. Es el placer de tu amor no haya una soledad, que en medio de tu amor no haya una soledad. ¡Gracias! ¡Gracias!